Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast vamos a hablar del feedback. El feedback es ese proceso que se produce cuando el micrófono recoge el sonido de los altavoces de la sala. Solo, lógicamente, si esos altavoces están reproduciendo el audio de este micrófono. Vamos a ver cómo tenemos conectado ahora mismo el equipo. Ahora mismo yo estoy grabando, gracias a que tengo mi mesa de pequeño formato, una analógica Zenith 802 USB, con el cual tengo conectado por la salida de principales estos dos monitores. Tengo la toma de cascos, tengo el micrófono y por supuesto la salida al PC por USB. Entonces mi micrófono está conectado y tengo encendidos los altavoces. Si yo, en un momento dado, en la sala se me quejan de que no se escucha porque el volumen es bajo y trato de subir el volumen, ocurre eso, que es el acople. Porque lo que estoy diciendo yo en el micrófono lo recoge esos altavoces y de vuelta vuelve a entrar por el micrófono. Y eso hace un bucle que provoca ese ruido que acabamos de escuchar. Vamos a ver cómo anular el feedback en estas mesas analógicas que no tienen nada para eliminar el feedback, que no sea bajar el volumen, lógicamente, que es el problema. Es decir, si yo necesito más volumen no lo voy a poder dar. Y lo vamos a hacer gracias a este equipo de Behringer, el Shark FBQ100, que es feedback killer o algo por el estilo. Y entonces ya lo hemos visto como puerta de ruido. También sabemos que tiene un compresor y un delay, pero lo que tenemos es que tiene una opción aquí de filtros para eliminar los feedback. Bueno, pues vamos a conectarlo y de modo que eliminemos el feedback. Este equipo tiene dos formas de conectarse. Por un lado podemos dar la salida, la salida de los monitores, en vez de darla a los monitores, podemos darla al equipo y del equipo a los monitores. De ese modo hace la eliminación del feedback. Es una de las formas, gracias a que por la parte de atrás tenemos una clavija PS, de modo que sacando, por ejemplo, en mono el canal izquierdo, pues simplemente sacaríamos el canal izquierdo y mandaríamos este directamente a los monitores, en mono. Ya os he hablado que en estéreo es una tontería porque muchas veces el estéreo no funciona. La otra, bueno, en ese modo estaríamos eliminando el feedback de dos o todos los micrófonos que tuviéramos conectados a la mesa. Si como en este caso tenemos un solo micrófono, lo más sencillo es conectar el micrófono directamente aquí y al equipo, al eliminador de feedback, y del eliminador de feedback meterlo a la mesa. Entonces vamos a poner un cable que salga de la mesa aquí y otro que venga de aquí a la mesa. Y de ese modo eliminaremos el feedback solo de este micrófono que es el escenario que nosotros tenemos ahora mismo. Bueno, vamos a conectarlo y ahora volvemos. Bien, ya lo tenemos conectado. Básicamente el micrófono, el cable rojo, entra al equipo. Es el micrófono entrando directamente y sale para ir a la mesa de mezclas. Y aquí tenemos el equipo. Lo activaríamos para que empiece a buscar los acoples. Y entonces lo que vamos a hacer es ir subiendo lentamente el volumen, que era nuestro problema, para que empiece a acoplar. Y sí, sí, sí. Bueno, vemos que ha capturado ahí una luz que se ha quedado fija. Tiene para capturar 12 frecuencias. Entonces, en esa primera ya ha encontrado un acople, vamos a volver a subirlo. Ahí sí. Sí, sí. Ahí sí. Como veis, a ver... Todavía acopla un poco. Ahí sí, sí, sí. Vale. Ha seleccionado el 6 y 2.8. Ha detectado 8 frecuencias donde ha encontrado el acople. Y las ha bajado en un paramétrico. Entonces, directamente, es como si tuviéramos un ecualizador de 32 bandas. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en la mesa digital. Y fuéramos bajando en aquellos sitios donde se genera el acople. Y como podemos ver, tenemos el volumen subido un 25% más. Y tened en cuenta que esto básicamente responde en escala logarítmica. O sea, que es mucho más fuerte el sonido ahora mismo por los altavoces. Y sin embargo, no acopla porque está haciendo su función este equipo. El Shark FBQ-100. Que es un Feedback Destroyer. ¿Cómo lo estamos conectando? Como os he dicho, entra el micrófono y sale a la mesa. Cuando recoge el micrófono por los altavoces el acople. Pues esto, en modo automático, va captando todas las frecuencias en las que se acopla. Y, si nos fijamos, tengo el volumen subido prácticamente a un 25% superior a lo que tenía antes. Y aún así, ya no se acopla. Vale. Ahí acopla un poco. Vamos a hacerlo ahora con la mesa digital. Esto nos serviría muy bien para las mesas analógicas que no tengan opción de destruir el Feedback. Funciona con este equipo. Hay otros equipos también de Beringer, el PBQ-1000 y otros. Pero, básicamente, este lo que conseguimos es anular todo el tema del Feedback en mesas analógicas. Vamos a ver cómo se hace en una digital. Vamos a conectar todo a la mesa digital y lo vemos en un momento. Bueno, ahora vamos a ver, como os he dicho, cómo funciona el destructor de Feedback en la mesa digital SoundCrat UI 12, que es la que yo tengo, sin superficie de control. Es una mesa digital sin superficie de control con forma de Stagebox, que, bueno, ya la hemos visto en algún otro capítulo. Vamos a ver cómo está conectado todo. Entonces, básicamente, ahora el micrófono lo tengo conectado a la puerta 1 de la mesa de mezclas. La salida de la mesa de mezclas entra al interface y el interface lo mete por USB, pero además sale directamente a estos dos monitores que ahora mismo estoy escuchando, pero vosotros no estáis apreciando, por así decirlo. Si yo en un momento dado me dicen que no tengo suficiente volumen, es posible que necesite subir el volumen. Lo vamos a subir aquí en los monitores y encontraremos que llega un punto que hace el Feedback. Vale, entonces, para poder subir el volumen, tenemos que activar todo el tema de anti-feedback y lo vamos a hacer, como digo, en la superficie de control. Aquí tenemos la superficie de control. Vemos que estoy entrando por el canal 1 y con un volumen aceptable, tanto en la salida como en la entrada. Yo tengo puesto el canal a la unidad y la salida a la unidad. Entonces, yo aquí es donde empiezo a ver cómo puedo eliminar ese feedback. Para ello, nos vamos a ir aquí a la opción de edición y aquí vemos el ecualizador paramétrico de un montón de canales. Me parece que tiene 32 canales. Vale, sería este, donde cada frecuencia está expresada y yo puedo subirla, bajarla, de modo que puedo ecualizar. Eso se haría manualmente como se haría con una mesa con un ecualizador manual. Pero afortunadamente este tiene el AFS, Anti-Feedback System, de modo que yo tengo dos tipos de filtros. Tengo unos filtros fijos que pongo la mesa en modo fijo, está aquí, y entonces me va a ir recogiendo y me va a ir bloqueando toda una serie de perfiles, o sea, de frecuencias, mientras yo hago el testeo de la sala y posteriormente lo puedo pasar a modo live con ya todos esos filtros cogidos. Pero en modo live, si surgiera otra en el tiempo real, en el tiempo que yo estoy cantando, emitiendo, lo que sea, pues también lo metería aquí como otro filtro adicional. En total también tenemos 12 filtros, 6 son fijos durante, o sea, para probarlos antes, y otros que los hace durante el tiempo de grabación. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a activar, está activado ON en fijo, con lo cual va a empezar a grabar aquí los que detecte con feedback. Vamos a subir el volumen lentamente en los monitores. Ya veis que aquí acaba de detectar uno y lo ha bloqueado. Es este pico, que quiere decir que en los 100, entre 100, entre 100 hercios y 125 hercios, ha detectado y lo ha bloqueado aquí. Y le hace una bajada de menos 6 dB. Vamos a seguir subiendo el volumen. Aquí ha detectado otro, como vemos, en los 160 hercios y también le ha bajado 6 dB. Vamos a seguir subiendo. Sí, 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 sí. Ahí habría recogido. Todavía hay algo que está cogiendo ahí. Es ese. Sí. Ya estarían, ha cogido 5 de los 6 que tiene para fijos y ya veis que yo he subido, os lo puedo decir, aproximadamente un 25% también más el volumen. O sea, si estaba a la mitad, lo he puesto. Todavía hay ahí algo un poquillo que no coge. Y sí. Sí. Vale. En principio, ahí lo ha cortado. Entonces, tengo subido un 25% y lo que ha hecho es bajar estas 5 frecuencias. Ahora yo lo pondría en modo Live. Y simplemente me pondría a hablar normalmente. Entonces vemos que en Live ha detectado el que estaba dando problemas y ahora estoy hablando perfectamente sin ningún tipo de acople. He subido un 25% el volumen. No aquí, ¿vale? En los monitores directamente para que acoplaran más fácilmente. Y, bueno, pues he podido subir el volumen y me funciona perfectamente todo este tema del feedback. Lo he cancelado. Vemos aquí los puntos donde lo ha detectado y a todos los efectos él lo que ha hecho es bajar en cada punto de estos 6 decibelios. Como veis, es relativamente sencillo con esta mesa de mezclas digital cancelar el feedback. Y para las analógicas tenéis ese equipo y otros feedback destroyers. Pero quizá el que mejor funciona es este que hemos enseñado del Behringer Shark FBQ100. Que es que además tiene un coste de 73 euros. Lo he comprado yo. Que, bueno, es dinero pero no es tanto. Si vais a utilizar el audio en estéreo, pues a lo mejor y una mesa grande donde haya muchos equipos conectados, muchos micrófonos conectados, lo mejor es montarlo de la otra manera. De modo que al FBQ le entraríamos directamente por los conectores de jack, sacaríamos lo que va a ir a los monitores. En vez de mandarlo a los monitores lo meteríamos aquí y de aquí, perdón, y de aquí sacaríamos al monitor. En vez de lo que hemos hecho que ha sido solo para un micrófono. Si vais a trabajar en estéreo, pues compráis dos de estos, uno para cada canal. Pero ya os digo que generalmente una cosa como puede ser un podcast en directo o algo por el estilo, no hace falta que saquéis a los monitores en estéreo. Podéis sacar en analógico sin ningún problema. Y entonces lo podréis hacer todo con una sola caja. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya interesado y en breve veréis más nuevos capítulos. Adiós.